El área de salud de Pital fue la que más casos de dengue registró el año anterior con un total de 1,803 enfermos. Para el año anterior se contabilizaron un total de 2,132 casos en la región Huétar Norte, siendo Pital, La Fortuna, Santa Rosa y Aguasarcas los sectores más afectados por este mosquito. El año pasado tuvimos pacientes graves en el Hospital San Carlos y no solo eso, se cuantificó dos personas relativamente jóvenes que fallecieron por dengue y esto es difícil porque es una enfermedad prevenible. Yo creo que sí es importante revisar este tema principalmente con las medidas preventivas. Contrario a lo que sucedió en años anteriores, el área de salud de los chiles solo presentó 12 casos. Sin embargo, las autoridades de salud no bajan la guardia, ya que continúan reforzando las medidas para evitar que se salga de control y haya más enfermos. Tenemos que recordar más bien del dengue, es que el dengue es transmitido por un mosquito, por el ADS aegypti, que ese mosquito es endémico en toda la región Huétar Norte y la única forma de poder cortar canal de transmisión es eliminando ese vector. ¿Qué significa esto? Que tenemos que eliminar todos los potenciales criaderos, ¿verdad? Estar revisando las canodas, todo recipiente que acumule agua y yo creo que esa es una medida que todos sí podemos colaborar en ese sentido. Para lo que llevamos de este año, se tiene un total de 384 casos entre confirmados y sospechosos. Piden a la población no bajar la guardia y limpiar cualquier criadero de mosquitos.